Claudia Sheinbaum habló en sus redes sociales sobre los damnificados de Guerrero. Dijo que no se debe usar la tragedia con fines políticos. Así que nuestra solidaridad y como siempre, no dejarnos llevar nunca por estas noticias falsas, terribles que han estado saliendo, que lo único que quieren es dañar y afectar y utilizar políticamente una tragedia que es, creo yo, lo peor que puede haber utilizarlo en beneficio de una campaña o de un partido político. Aquí hay que estar unidos defendiendo y apoyando a las y los guerrerenses. Vamos a regresar en unos momentos. Vamos a ver qué dijo Xochitl Galvez sobre la tragedia de Acapulco. Dijo el buen agarrón que se dieron los diputados hoy también por el tema de los apoyos y la reconstrucción. Eso lo veremos en unos momentos, pero antes...